Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Actualmente, la mayoría de las personas sigue creyendo que para que un niño crezca sano y fuerte debe comer todo tipo de alimentos. Sin embargo, no siempre es así, debido a que algunos de ellos no aportan la calidad suficiente de nutrientes debido a los ingredientes que contienen. Es por eso que el día de hoy te presentaré el Top 8 de alimentos que son malos para los niños. Comencemos. Número 8. Cereales comerciales. Para comenzar con ese top, se encuentran los cereales comerciales mismos que son fáciles de adquirir en cualquier supermercado. Aunque este tipo de alimento nos brindan una múltiple variedad de sabores para los niños, no siempre es bueno dárselos como un desayuno, pues debido a los ingredientes que contienen, están claramente descompensados desde el punto de vista nutricional. Todo esto se debe al exceso de azúcares que incorporan para su fabricación, además que aportan mínimas cantidades de fibra. Es por esto que si se decide consumir este tipo de cereales, se debe de elegir uno que no sobrepase los 10 gramos de azúcar por porción. Número 7. Miel. En el séptimo lugar, se encuentra un endulzante, que a pesar de ser natural, no es recomendado para que los niños lo consuman. Se trata de la miel, la cual es muy rica y saludable por sus nutrientes, pero que los menores de un año deben evitar. Esto es debido a que la miel puede contener esporas de Clostridium botulinum, una bacteria que puede provocar botulismo, ocasionándole síntomas como vista borrosa, dificultad para hablar, boca seca y debilidad muscular. Como antes del año de edad, los niños aún no tienen la madurez completa en sus intestinos, es menos probable que puedan combatir adecuadamente este tipo de bacterias. Es por esto que se recomienda evitar la miel a esa edad. Número 6. Sodas o refrescos. En la posición número 6 se encuentran los refrescos, un tipo de bebida que dañan seriamente la salud de los niños. Todo esto se debe que están hechos con un exceso de azúcar, lo cual acaba repercutiendo negativamente en ellos, ya que si estos son consumidos excesivamente, pueden desarrollar caries, pérdida de apetito y obesidad. Un dato interesante es que la mayoría de estos refrescos pueden contener aproximadamente hasta 12 cucharitas de azúcar por cada 250 mililitros. Es así que la mejor bebida recomendada para un niño es el agua natural, a diferencia de los refrescos, los cuales son causantes de múltiples padecimientos. Número 5. Palomitas de maíz de microondas. En el quinto lugar de este top, se encuentra un alimento el cual generalmente los niños lo consumen como snack o botana. Se trata de las palomitas de maíz para microondas, las cuales son muy fáciles de preparar, pues en cuestión de minutos se encuentran listas para disfrutar. Sin embargo, estas pueden contener un exceso de grasas trans, azúcar y sodio, por lo que si se consume en exceso, pueden ser causantes de enfermedades. Es por esto que la mejor alternativa es hacer las palomitas de maíz de manera casera, es decir, directamente en una olla con un poco de aceite, controlando la cantidad de sal añadida. Número 4. Pan Comercial. El cuarto lugar es el top, que corresponde a las pequeñas piezas de pan comercial, las cuales se venden generalmente en porciones individuales. Aunque los niños son fanáticos de este tipo de alimentos, los cuales bien pueden ser consumidos durante el desayuno o la merienda, constituyen un gran riesgo para la salud, debido a la cantidad de azúcares y grasas que contienen. Un claro ejemplo de esto es el Nito de Bimbo, el cual es un pequeño bollo cubierto de chocolate, pero que en realidad aporta aproximadamente por cada paquete 252 calorías y 21.3 gramos de azúcar, junto con la harina refinada, grasas y colorantes. Es por esto que los niños que consumen frecuentemente este tipo de productos tienen mayor riesgo de padecer obesidad, síndrome metabólico e incluso diabetes. Además, aquí es posible que desarrollen algún tipo de adicción por la azúcar. Número 3 Leche sabor chocolate En la posición número 3, se encuentran aquellas leches que cuentan con sabores añadidos a chocolate. Aunque la leche sí es considerada como un alimento bastante nutritivo, esta deja de serlo cuando tiene agregada bastantes cantidades de azúcar y colorantes artificiales, para darle esa apariencia y sabor a chocolate. Como ejemplo, se encuentra este tipo de leche de marca Hershey's, la cual presenta una cantidad aproximada de 30 gramos de azúcar por cada 236 mililitros. Es por esto que si los niños consumen este tipo de bebidas diariamente, su crecimiento podrá verse afectado, ya que el exceso de endulzantes puede provocar en su metabolismo una mala oxigenación celular, así como también una mala coagulación. Número 2 Bebidas energéticas En el segundo puesto, se encuentran las bebidas energéticas, las cuales podrían afectar seriamente la salud de los niños si se llegan a consumir. Este tipo de bebidas no son recomendadas para los niños ni siquiera en cantidades mínimas, debido a los ingredientes que contienen, pues la mayoría de ellos están hechas a base de cafeína, guaraná, ácido cítrico, acidulantes y ginseng. Todos estos ingredientes son altamente estimulantes, y de acuerdo a algunos estudios, pueden provocar daños hepáticos, cardiovasculares y alteraciones del sueño. Por lo tanto, es peligroso que los niños inquieran este tipo de bebidas, ya que pueden afectar su sano y correcto desarrollo. Finalmente, número 1 Sopas instantáneas Cerrando este top, se encuentran las sopas instantáneas en el primer puesto, las cuales pueden representar un gran riesgo en la salud de los niños. Estas sopas tienen cantidades bastante elevadas en cuanto a carbohidratos, sodio, conservadores y saborizantes artificiales. Todo esto puede ocasionar que el paladar de los niños se acostumbre a sabores salados, e incluso provocarles el sufrir problemas de presión arterial, desarrollando enfermedades como hipertensión, obesidad y trastornos alimenticios. También, algunos de sus aditivos, como el glutamato monosódico, tienen la fama de ser responsables de causar cáncer y asma, aunque esto no está completamente comprobado. Si quieres saber un poco más de esto, o de los casos anteriores, te invito a visitar www.bravosnews.com, el link te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste notar por todo lo que te acabo de mencionar, es conveniente que se verifiquen los ingredientes de los alimentos antes de que los niños los consuman, para así poder evitar enfermedades que intervengan de manera negativa para su crecimiento. La mayoría de sus productos pueden ser consumidos esporádicamente sin ocasionar daño alguno en su organismo, pero siempre es importante prevenir. Ahora que conoces el top 8 de alimentos malos para los niños, me gustaría conocer tu opinión. Y tú, ¿conoces otro alimento de características similares? Déjame tus comentarios aquí abajo. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. No olvides activar la campanita y seguirnos en Facebook para que no te pierdas ningún video. Recuerda suscribirte a este canal y visita www.bravosnews.com. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo. Será fundamentalmente que durante este paso se mantenga una temperatura de entre 30 y 35 centígrados. El tiempo de fermentación de este tipo de vinos es de aproximadamente 10 días. Estando listo cuando prácticamente no quede azúcar y el nivel de alcohol se encuentre situado entre el 11. C y el 13 por ciento. Después, el vino será almacenado.